Pokémon Troyver Ah esta mierda No la habíamos desactivado hasta que vea Si, pero después dijimos ¿Por qué la desactivamos? Y la volvimos a activar Y ahora está ahí Y ahora me está sacando la caja Deja de ver a mi patadita Y ya me morí Si De hecho lo voy a contar Y lo voy a marcar en el video No por qué se murió Hijo, un run señores Estás relatando, no te hablan Están mirando con polperies Voy a intentar el video de manera que parezca que se limpieza Y eso va a salir en el video Si No Zorra Aquí voy Rompa el piso Se llevó uno, se llevó un bumper Otra vez me mató de nuevo Estás viendo Ahora es Tony Hawk Tony Hawk ¿Qué me mató? Un poco de todo Los sueños de la gente No, no, no La corneta ¿Por qué tenían la corneta? ¿No podía ser en el Finlandista? ¿Por qué? ¿Otú estás jodiendo? No, en el de 64 Ah... No, en el de 64 No, en el de 64 No, en el de 64 Tampoco indican mucho Si No, en el de 64 De 64 de video Depende Porque sea el mismo audio ¿Qué? Si, puede ser una bruma jajaja no me refería a un autojuego ah bueno como le eran 208 no lo tiene porque menos el tutorial la crisis por un momento ah el gas y el de pico ah porque de nuevo está pegando a mi lado amigo no 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 arriesgo de sonar un autoimpecil como se llama a desarrollo navi navi quien es navi entonces navi? una navi interplanetaria jajaja porque todos han muerto menos yo no porque todos al revés al revés porque han muerto yo mas que todo agarra 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 si quiero eso que quiero hacer mentira mentira no se puede y que bueno murio tan rapido no se ya bueno te toca relatar y ahora late como los dios ah la chapaca si señores no 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 jajaja ah eh 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 unos relatos andan demasiado rapido para este jajaja jajaja no 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 oh no el que le paso que estamos viendo señor la pelea del ciclo la pelea del ciclo uno que manifukeon y maria puede que manifukeaon y no 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 que paso? este es el tiempo de duracción y que estuviste en la pantalla del ganador no dice tiempo para hoy para siempre Así que te metían a rescatarme O clonan a otro Oh, Dios mío, creo que sé lo que hacen No, coxila o contra Don Kikon O sea, contra... Kikon, Kikon, Kikon Derecho, Derecho, Derecho Contra King Kong Contra el rey Kong ¿Por qué no hicieron King Kong? ¿Por qué era el rey de los muertos? ¿Por qué no hicieron... ¿Chimpanzón? ¿Por qué no era una película mexicana? Me hicieron una que se llame... ¡Liternabatma! ¿Liternabatma? ¿Qué color es este? ¿Por qué tiene que ser un color? ¿Liternabatma no funcionan así? No, mentira, todas son... O por más verde ¿Por más verde? Se veía... El Caballero de la Hierba Sí Qué bonito, qué bonito, ¿no? El de Greenpeace No, que va a empezar a tocarse los cocos O sea, son bongo No, son bongo Ahora aquí no se ve loco Dije que maturáme en el coquín ¿Qué metió? ¿Rompiste una estatua? ¿Rómpiste más tu pasión? Este es el poder de gorila Dejadío con Yoshi Sí Yo pensé que iba a perder Así que simpático Sí, te voy a jugar con personas que van malo Yo soy malo ¿Qué? Te voy a jugar con personas que van malo ¿Quién es el mejor campeón? No, joder, que no Nos vamos a confundir... Ya, yo soy verde, yo soy el viejo Yo soy el rojito Doble metal, a mí no me vengo a confundir Yo soy el rojito 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 Ahora hay que discriminar por color ¿Qué tan racistas nos hemos vuelto jugando? Me voy a enseñar a jugar especial Ah sí No, no, no No, no No, no, no Estas en 60 días Estas en 60 días 60 días de ahí Llegarse ¡Salt! 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 ¡Ve! Pégame, pégame ¿Ya puede ser normales? ¿Ya quiere ser el rojito? No, yo hubiera sido un reconecto. No, estoy muerto. O sea, Hulk puede ser azul. ¡Te caja el lado! ¿Qué poder nos va a robar? Es una buena idea. Qué simpático. ¡Me rompe en piedra! No, pero ¿qué? No, 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 no. Ay, no, por favor. Me están pegando mucho. Es muy violento. Me siento un jugo pañerismo. Oh, me equivoqué en casa. Ay, me salvo dos veces. No, no, no. El puleto me creí de vacío. Se meten los Kirby a punto, tío. Te explotó el jamás que yo rompé. ¡Ah, toma! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, definitivamente no sé jugar con Kirby. Pero el final sabe jugar con Kirby. No sé qué es la pelota de la pelota. Aprecio, no. Calsta conteros. No sé que te vuelvas loca. ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Están llamando al güero! ¡Ah! ¡Están llamando al güero! ¡No! ¡Que no! ¡Pero que dijo! ¡Qué pedo! ¡Ya! ¡Las güeras que siguen! ¡Un poquito nomás! ¿Y por qué tiene otro? ¡Ah! ¡El que se está cortando! ¡Ya! ¡Pero! ¡Que no! ¡Oh! ¡La tiene el güero! ¡El güero le pega! ¡Tiene controladito cascas! ¡No sabe qué hacer! ¡Da vueltas! ¡Vuelta en el aire! ¡Está todo sorprendido! ¡Están siendo malabares conmigo! ¡Sí! ¡El güero no tiene! ¡El güero! ¡No sabes qué hacer con el celular! ¡Pero qué vas a hacer! ¡Voy a escuchar esta foto! ¡El güero tiene la culpa! ¡Y ha ganado el güero por una... una línea! ¿De qué? ¡Con sus indúdibles! ¡Vuelta! 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 ¡No! 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 ¡No hay que hacer nada! ¡No! ¡No hay que hacer nada! ¡No hay que cortar con tu colorado! ¡Ya! ¡Vuelta! ¡Ya! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta!